Música Nosotros estamos acá recuperando la plaza Capitán Olave, esta plaza postuló a la fundación en el 2015, han estado esperando desde ese entonces que se intervenga su plaza, hoy BTG financió la modificación y recuperación de este espacio y hoy día estamos trabajando con conjuntos voluntarios de la empresa, con los vecinos, con voluntarios de mi parque y un grupo scout de San Bernardo. A nosotros nos encanta trabajar en San Bernardo porque realmente son muy muy comprometidos con la mantención de estos espacios para el posterior, que es demasiado importante para nosotros, porque si no los proyectos no tienen sostenibilidad en el tiempo. Por iniciativa de los buenos sanbernordinos, los que quieren que a San Bernardo le vaya bien, como este súper dirigente y la verdad es que muy contenta, iniciamos súper bien la jornada de trabajo, hoy día acá viendo cómo las áreas verdes en nuestra comuna siguen creciendo. Música Me parece excelente la participación comunitaria como de las empresas y de la municipalidad, ya que así nos une, nos hace ser una comunidad mucho más integrada e inclusiva. En realidad estamos contentos de lo que está pasando y damos gracias a las tres entidades que se han preocupado de nosotros en este día. Bien, gracias por la plaza, Capitán Alave. Una hermosa iniciativa, como dijo alguien por ahí hace 40 años que esto existe y siempre había estado abandonado porque es una cooperativa, no pertenece a la municipalidad y esto es maravilloso por los niños. Queremos tanto este lugar que nos costó mucho sacrificio, entonces por eso es que ha sido para nosotros muy bueno, ha sido un regalo de Dios prácticamente. Nosotros a la municipalidad de San Bernardo le queríamos agradecer por darnos la oportunidad de participar en esto, que es una campaña muy bonita en que hemos participado con los vecinos desde hace dos meses que estamos planificando esto y hoy día se hizo realidad y ya después del diseño la estamos construyendo junto a los vecinos, junto a la Fundación Mi Parque y un grupo de scout también. Así que gracias a la municipalidad por darnos esta oportunidad.